Mediante un fideicomiso firmado con un banco estatal, Judesur planea invertir en obras importantes dentro del depósito libre comercial de Golfito. Locales, oficinas y trabajos complementarios son parte de las obras que impulsan. Ya lo hemos firmado con el Banco de Costa Rica, hoy estamos abriendo un espacio al fideicomiso para darle seguimiento a un cronograma de actividades que se van a estar generando durante el proceso, que la Junta conozca todo el proceso. Hoy tenemos que definir, o en la próxima sesión, nombrar la unidad de vigilancia, que llaman ellos, porque ya la UAP ya salió, entonces esta unidad de vigilancia tenemos que nombrarlo de tal manera que sean dos de Juve Sur y uno de fideicomiso, o al revés, ponemos de acuerdo uno y uno centro, uno neutro. Para la Junta de Desarrollo de la Zona Sur, las obras en el depósito tienen una relevancia alta, pensando en la cantidad de personas que visitan este sector a realizar sus compras y dejan recursos que luego son invertidos en obras importantes. Para que la obra avance, yo creo que los detalles que nos han dado hoy a nosotros, nos queda muy claro cuál es el camino a seguir y esperamos poder acomodarnos con el tiempo para poder ver en realidad construir los 14 locales y las oficinas administrativas, así como la parte de lo que es la parte eléctrica que también va contemplado en este fideicomiso. El planteamiento que nos hacen hoy a nosotros es bien claro, pero como que hay que hacer unos ajustes, porque nosotros hemos aportado 5 mil millones y sin embargo vamos a ver si hace falta un poquito más, tenemos que ser, como decía la gente, en tiempo para poder definir el faltante, para poder cumplir la obra, que yo creo que es una gran necesidad para ese depósito. En torno al dinero del fideicomiso y el valor de las obras, se podría valorar la necesidad de hacer algunos ajustes, para poder completar el proyecto que se tiene en mente sin dejar obras pendientes. Bueno, por más de mil millones de colones, sin embargo esos números, podemos hablar de ficticios todavía, porque nosotros estamos pidiéndole a ellos que hagan un ajuste necesario, no queremos quitar obras, porque queremos que la obra sea completa, pero si hace falta dinero, tenemos que buscarlo y ajustarlo al fideicomiso, porque no queremos empezar una obra y que no quede sin terminar, no queremos eso, ni lo vamos a querer nadie, así que los números ya están hechos, reales, pero que más o menos 6 mil y 8 millones. Inversiones importantes como parte del desarrollo que buscan para el depósito en Golfito.